Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Adela Mecha se encuentra en una polémica porque al estar grabando su programa de la saga y dar los informes sobre la salud de Silvia Pinal pues dijo que ya tuvieran todo preparado porque ya se iba a morir bueno, entonces esto salió de su boca y después se atrevió a decir que no lo dijo pero hay muchos videos donde está esta frase y la verdad es que debería sostener lo que dijo y reconocer ofrecer disculpas es mejor que negar lo que se ve en todos esos videos obviamente cuando hablamos de una persona mayor que se enferma pues pensamos en esa posibilidad lo malo es que luego luego quería lucrar con eso pidiéndole a su equipo que preparara todo el material de Silvia es decir, es como prepararse para el café y las flores cuando la persona todavía no se muere según ella dijo, no se vaya a morir pero dijo, se va a morir más textualmente, ya no tarda en morirse este, ya no tarda en morirse, o sea que porque no me escriben algo y se lo grabo, uno, dos tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir como era de esperarse, Silvia Pasquel pues está muy molesta sobre todo porque dice que ha tenido haters que defienden a Adela Micha como era de esperarse, todos los medios de comunicación se le fueron encima por el poco tacto que tuvo y uno de ellos fue Gustavo Adolfo Infante que explotó contra Adela Micha llamándola mala sangre lo que sí es un hecho que Silvia Pasquel se dedicó a contestar todos los mensajes de haters es que honestamente a veces hay temas que sí nos pican y no nos podemos quedar callados y aunque después decidió borrar todos esos comentarios de respuesta la verdad es que era demasiado tarde ya habían estado publicados pero está bien mejor que cada quien hable de su madre ustedes qué opinan al respecto comenten, compártan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias